gracias a todos los que están aquí en la segunda parte del chisme sumo y con esto pasamos a la sección al chile si pues la fernanda estaba perreando está dando una clase de perreo chacalonero y le banearon el play no sé si era porque menor de edad y no podía perrear pero tiktok es así luego y en otro tono más tierno hizo un live con su voltea y me pareció tan cute bueno abriré esta puerta y saldrá el pequeño de muño de esta casa mi perro mi bebé precioso ahí está ahí está mírenlo tan lindo él y nos comenta que cuando cumple 18 años va a ser una fiesta tipo proyecto x pero para mi 18 18 yo voy a hacer un proyecto x acuérdense acuérdense de mis sabias palabras del día de hoy lo decreto lo manifiesto y lo planos valgo verga mire el de los 15 no hice nada el de los 16 me tocó en pandemia el de los 17 bueno estaba acá en eeuu y como que no tenía muchos amigos y yo les voy a decir una cosa a todos ustedes si ella hace proyecto x todo el mundo puede entrar porque si ve en la película toda la cuadra estuvo ahí así que nos vamos para los ángeles gente así no estamos invitados podemos entrar porque así fue proyecto x ok y ya pasando el nuevo chip que todavía no sé el nombre no no logró saber tampoco o sea el de stevex con i am fair él pone un vídeo así como diciendo que le gustan las chilenas ahora pone la fair y vuelvo a poner un vídeo con la misma canción y ya le dicen estás obsesionado con esta canción que le pasa si pone él y no pueden faltar los comentarios uff es que que mujerón soy dice fer neta si en una foto le comenta la fair o li tené pololi tení pololi hay un puesto libre en un live también anda bien pendiente muestra el outfit que rápido se acabó díganle que se queda un rato más no estoy en casa tristeza porque se fue la fair de life además también hizo unas fotitos y publicó una de esas y sus amiguitos le como le comentaron cesar pantoja que bonita ahí está el stevex no puede faltar falta un ángel blanco al lado o sea el crecer el ángel uff elian jeremy these are sick y fueguito al muchacho también le dicen que colaboración con la chilenita y el que dentro de poquito y por ahí los que vieron la historia de meli panda dicen que ella estaba hablando con un chico que probablemente la voz era de stevex mientras tanto meli panda dice cuando me preguntan por los ex de mis amigas que no le agrada entonces le dicen también te cae mal fede no fede con lo máximo pero aunque le agrada tu amiga y está no es necesario que te agrade a vos dice ex meli empezó a ser más conocida cuando se juntó con fer ya no tiene contenido de antes hay puras indirectas yo ya tenía 8 millones cuando conocía la fair chis tú cuántos tienes indirecta a quien le queda el saco bebé y ya mejor volviendo al stevex dice que acepta bailar con la fair otro que también le comentó fue alex que le dijo hay tanto flow pero dejemos a álex de lado y volvamos al stevex porque hay en fer dice que si puede hacer colaboración con él que sí colaboraría pero como amigos ya basta que él ya solamente en este tiempo va a tener amigos tendrías algo con el colombiano gente somos amigos o sea todavía ni siquiera nos conocemos en persona o sea yo lo quiero conocer y todo pero en plan amigos pero como un tiempo para mí o sea no estar con nadie por quizás pues un tiempo todavía no estoy preparada para tener nada con nadie la neta ahora sí yo voy colaboró quiero que sepan que todo va a ser con sólo amigos saben ahora si yo volviera a colaborar con el rod y así o sea todo se lo juro que va a ser toda amistad pero sí sí me gustaría conocer al colombiano al parcero además que ya tiene nueva fecha para su lanzamiento de su marriage vamos a ver ustedes comprarán amigos hablando de comprarán ya están listos para el show del rod contreras ya tiene sus entradas y con esto vamos a pasar a la sección que lo voy a extrañar cuéntame si ya tiene sus entradas del rod bueno el rod estaba haciendo un videito con su amiga la carol y le preguntan quién besa mejor si la carol o la fer o quién más tal vez no alguien más bueno no quiso decir quién en realidad pero que se besa con todo el mundo cuando está de pera cuando está ahí lo que sí dijo es que prefiere a carol que hayan fern a carol y yo te lo dije una vez porque nosotros estamos hablando que a quien salvaba y yo digo a carol porque es una persona que siempre está conmigo apoyándome en todo entonces hacer la quiero también es mi compito el pago pero si tuviera que elegir obviamente me quedo con carlos sin pensar me quedo con carlos porque es mi compa entonces si ocupo algo de ella pues está aquí conmigo entonces obvio porque su amiga la incondicional la carol siempre ahí presente la incondicional y esto me dejó pensando porque carol dice de que si podría estar con alguien escondidas pero el rojo contrario dijo que no como que le gustaba presumir volver con tu ex o andar con una persona que no vas a poder estar con ella porque no lo dejo o sea a andar escondidas andar escondidas y yo digo que mejor pensando porque si le gusta presumir a sus parejas entonces que fue de carol ya ya me confunden niños lo que sí salió la luz desde que sofía también se había besado con el pero como dicen todo tranqui nada oficial o sea todo chill de peda sofi te has besado con rodrigo con 3 a ver a ver esto puede tener una relación no contesta si pero fue hace dos años hace dos años y fue en una convivencia por cura de amigos y por su parte sigue comentando los edits que tiene con iron fair ahora pone ahí todo tranqui todo tranqui en esa vida su amiga la carol pues sacó un nuevo tren con la canción de jd pantoja y quien berlín le comentó y también recibe un poco de hate por otra parte mientras tanto la domedome agarró y se cortó el pelo amigos estaba en shock no sabía qué hacer porque si le había quedado bien feito la cosa es que se lo planchó y ya como que se puso un gorrito y quedó bien ya con ganchitos con gorrito con la planchada con otros accesorios que se ponen la cabeza le queda súper bien además eso va a crecer en un mes yo también me asusté yo también me asusté antes de la desgracia le habían estado preguntando a dónde me si va a ver amont cuando me salen cuando me quiera ver la mona me quiere ver qué rollo montaña contas 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 que viene el win no no me cae bien y esta fan media no sé si estaba apoyando la relación de disco o todavía le dolía lo de rodlipa a ver ustedes si tú eres feliz con deco también soy feliz dice tomé si tú estás feliz con deco yo también estoy feliz pero acuérdate de rodlipa por siempre entonces porque por ahí pues me mandaron esta foto donde abigail se había hecho un tatuaje muy parecido a lo de la dom entonces yo pregunté en el instagram de chisme sumo si eso ya era como una obsesión o que entonces la gente me empezó a responder de que más lo hace por vistas y si también puedo creer que lo hace por vistas no sé ya si se viene se corta el cerquillo y ahí vamos a ver otra que dicen que se le copió el look a la domelipa es dana paola imagínense uno sube unas fotos con dana paola y todo el mundo dijo güey quién es esta domelipa está idéntica que está pasando aquí y bueno ya viendo las fotos la verdad es que si se parece el look de hecho creo que hasta se parecen entre ellas pero algunos fans no estuvieron de acuerdo y dijeron que dana era una copiona esto se puede notar en los comentarios del twitter de cuno ahí no estoy tan segura de esto pero si dicen ustedes queda no se inspiró en domelipa aunque a mi parecer no lo creo hablando de la domedome le preguntaron una de gemelas de quién prefería si a domé hoy en feria y explica por qué a domé yo ya les dije yo cuando me tengo un vínculo muy cercano yo a mí o sea hay hombre es una niña increíble toda la vida lo he dicho es una niña muy dulce muy tierna siento que ha cambiado incluso la fer que es ahorita no es la fer que yo conocía antes porque era demasiado dulce siento que a pasar el tiempo ha cambiado mucho y está bien está muy bien está bien que forme su carácter y pero obviamente yo domé y ya que hablaba de todo porque estaba hablando de todo hablo también de zeta no y todo el problema que hubo con aileen con zeta no la verdad no pasó nada lo que pasa es que es que es muy difícil tener un team o un grupo cuando son de diferentes países sabes entonces a veces nos llevamos a colombia otros tienen que ser otras cosas nunca nunca hubieron problemas internos entre nosotros como tal habló andy gaby que él es mi hermana yo lo de él y ya fue diferente porque ella fue como a dar su opinión respecto a lo que había pasado entre y ella decidió apoyar más allá hacer que no está mal igual porque estaba solo en ese momento nosotras simplemente estábamos como dando nuestra opinión porque nos estaban tirando hate por algo que no teníamos nada que ver porque en el momento si me incomodo mucho porque había actitudes y cosas que no habían buscado deben ver pero nosotras ni siquiera el problema era con nosotras era mente directa me era directamente con andy gaby que eso no es secreto para nadie hace poco hablamos con ahí con aileen y está todo súper bien y bueno por el momento las gemelas están colaborando con yolo aventuras el otro integrante ese team que fue ya no será es el que es que sigue malito amigos igual ahí está la nacha apoyándolo haciéndole bromas no diciendo como que hay tengo un perrito tengo un perrito se llama stitch es la cosa más horrorosa que he visto que es bromita que es bromitis pero ha pedido de que manden sus bendiciones y sus buenas vibras a gusto también le pone ahí manitos es más dice que no se hablan pero que desea que se recupere eres amigo de kevlex y colaborarías No, ya no somos amigos obviamente después de tantas cosas que pasaron que ya quedaron en el olvido colaborar tampoco creo pero hablando de ese tema hace poquito vi un video que subió Ignacia que está como súper mal está clínicamente internado no sé si tiene un problema, estuve leyendo un cuarto de los comentarios y tiene un problema de respiración o algo así entonces hay que ser más humanos yo soy una persona muy de empatía y hay que ser humano y tener buena energía porque ya está pasando por un momento muy mal en el cual se puede empeorar en el cual puede empeorar su vida entonces ser más humano y tiene la buena energía de otra persona pero además recalca de que nacha ahora tiene quien la vaya a buscar antes ella iba a buscar a sus novios ahora la vienen a ver y que kevlex también pone cuando te cuando te busco para los que no entendieron el mensaje porque leí los comentarios como si que ella está presumiendo su carro no es que antes ella iba a buscar a la persona y ahora no es necesario porque la vienen a ver la vienen a sacar eso es lo que quería decir la nacha kevlex recupérate nos gusta nos gusta verte bien con tumor agrio y negro también pasamos a la sección privé quédate aquí para ver a privé acá hay un chisme 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 pero primero vamos a empezar con que darien llegó a los 29 millones y no solamente eso porque está feliz también porque sacó un libro esa era la sorpresa que nos quería dar dar y obviamente estaba agradeciendo primero a sus fans ayer presentes de esto aquí dentro está mi libro el primer libro que he escrito con toda el amor del mundo para ustedes con muchísimo amor y no sé qué decir en el ay ya me puse nerviosa quiero que vean a ver tú velo enseñando ahí enfrente este este es el primer libro que yo he escrito y que le he puesto todo el amor del mundo es un trabajo de un año y de verdad que he trabajado muchísimo para que les guste demasiado y que lo disfruten con todo el corazón perdón si esperaban que fuera otra cosa perdón si no se olvidó de la gente que siempre está con ella que son los privé y que dijo que faltaba faltaban algunos policías pdf 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 chocto pf pdf pdf ¡No! ¿Qué hicieron? ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡Está muy pesado! ¡No! ¡Me voy, me voy! ¡No! 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 ¡Páganla! ¡Páganla ahí! ¡Páganla ahí! ¡Páganla! ¡No! ¡No! Y es que les doy muchísimo las gracias a ellos porque sin ellos yo no... O sea, yo no estaría aquí donde estoy y yo no... O sea, todo es gracias a ellos a que creyeron en mí, a que me impulsaron, me apoyaron, estuvieron ahí para mí en todo momento. No están todos, pero está una parte y a todos les quiero agradecer de todo corazón, pues, el que hayan estado apoyándome, que hayan estado ahí, que hayan creído en mí y que de verdad los quiero muchísimo. Este libro también lo hice pensando mucho en ustedes, en todo lo que me han aportado, en todo lo que he aprendido de ustedes, en todo el amor que les tengo y pues nada. Luego de eso, pues, vimos que el nuevo video de Jan puso que estaba con su novia y que se besan. Pero después aclararon de que era solo el título para las vistas. De Twitch, para que vayan, se suscriban, le den like y se suscriban, ¿no? Sí. Sí. Los mancos jugando, vamos a ponerle este video jugando por primera vez pre-pire con mi novia, ¿no? Darien aceptó dejarse poner ese título. Por ejemplo, si llegaron a esta parte del video, lo pusimos por las visitas. Haz así. Y que Mayer tire billetes así. Vale. Dinero. Sí, dile a Mayer. Mayer, quiero que tires billetes. No sé qué tan título, qué tan mentira sea, porque no, o sea, ya sabemos que es verdad, que son novios. Y ahí nos dan como una especie de besitos, casi besitos, que no besitos, un poco, un poquito nomás. No, ahí no es. Pero yo gané. Yo gané. En la nariz. Gracias, señora Rosita. Por su parte, Naim sigue en la lucha de hacer música, está escribiendo, está grabando, así que vamos a ver qué tema nos saca. Pero aquí viene el problema. Me encantan estos videos cuando son con la canción We don't talk anymore, esa, ya. Nos sacan de que ya no se sigue Marian con Naim, ya no se sigue Marian con Daniel, pero aquí que no se sigue Jan con Ralph. Yo quedé en choque, yo no sabía que no se seguían. Entonces leyendo los comentarios dicen de que no se siguen desde los premios cuando tampoco se seguía con Darian y que hubo toda esa pelea con Darian que no sabemos el porqué. Entonces la gente está muy dolida por la amistad que se rompió, que creen que fue por Darian. Primero dicen que Jan y Darian no debieron romper la regla, pero eso no tiene mucho que ver en sí, que están juntos porque los demás están de lo más normal, o sea, si uno se enamora, se enamora, no hay reglas que te aten. Hay otra cosa ahí que nosotros no sabemos. ¿Por qué primero se tuvo que pelear Ralph con Darian? ¿Por qué se separaron? Porque los premios se veían súper incómodos, o sea, era lo más incómodo del mundo verlos juntos. Y también hay otra involucrada según los comentarios, o sea, pero esto es netamente chisme. Que puede ser que se hayan peleado por Amaranta, porque ya en un pasado el grupo también se separó por Amaranta, por Brianda, ¿no? O sea, tuvo dos bandos en ese tiempo. No lo vamos a saber hasta que realmente salgan a contar alguno por qué fue la pelea inicial. Ya después de la pelea inicial ya vienen los bandos, ¿no? Si Ralph se peleó con Darian, pues obviamente Darian y Jan van a ir para un lado. El que sí siempre sigue amigo, amigo de Ralph, el único que se ve, o sea, siempre junto con él es Orson. Así que ya después de esto creo que ya Privé no va para más. Como grupo, así nuevamente se van a juntar. Pero Orson siempre está compartiendo con Ralph. Se fueron de fiesta, se van al café a tomar juntos. Además también creo que Orson se quedó netamente solo, por decirlo así. Porque su compañero de todas sus aventuras era Naim y Naim se fue, era con el que más andaba. Es más, y no digo que Orson esté solo, solo, solo. Porque está con Vale, pero o sea, en la casa todos prácticamente viven con sus novias y sus parejas. Excepto Olivardo. Pero Olivardo anda en su mood, en su ambiente solo. Y Vale no vive con Orson. Entonces creo que Ralph ha encontrado ahí a su amigo incondicional hasta que, no sé si aparecen ahí de nuevo. No sé cómo serán las cosas. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir a seguirme al Chisme Sumo Instagram. También al TikTok Chisme Sumo también puedes ir a seguirme. No me enojo, ya saben. Pueden ir a ver el Chisme por donde quieran. Saquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos.